Danza, música, teatro, artes visuales, literatura y mucho más en el décimo festival interuniversitario centroamericano de la cultura y el arte. FECUA Nicaragua 2017 Todas las universidades públicas de Centroamérica 1.500 artistas 5 disciplinas 3 ciudades nicaragüenses, capitales del arte universitario Vive la fiesta de las artes y la cultura universitaria más emblemática de Centroamérica Una sola tierra en un pedazo de cielo Asiste, disfrútalo del 3 al 8 de abril Conoce más en www.picua.una.edu.ni ¡Te esperamos!